¿Cómo pude vivir tantos años? No había, pero por ejemplo, con esas tiburitas de Yadrón, con esos paparitos, con los zorros... Lo que en realidad se sufre en ese momento es un extrañamiento. De pronto lo que parecía tan cotidiano como era la casa de tu padre, se empieza a hacer marciano. Pues mamá, ¿cómo pones las ollas allí? Es que eso es el mismo. Y toda la vida que está ahí, no sé qué me está diciendo. Ese es el extrañamiento que buscamos cuando tratamos de entretener el contexto donde llevamos el mundo. ¿Vale? Os traigo... Voy a dejar un clic en la sección. Un ejemplo para que veáis cómo se arma un proyecto de Design Research cuando estamos frente a un proyecto de investigación. O sea, estuvimos trabajando con la Junta de Extremadura con el diseño de un proyecto de telemedicina para pacientes crónicos en un entorno rural. ¿Vale? Y... Y... Denexi se coló allí un poco porque el proyecto es on profit, se coló por la ventana porque nada, que este proyecto es todo lo que se refiere así como uso o mercado. No está prohibido, no estáis tecnológico. Nos colamos ahí Por la puerta de atrás del proyecto Y lo que hicimos antes de empezar A planificar, a desarrollar el proyecto Tecnológico, fue dejarnos Dos semanas Para Para entender que es un paciente crónico En un contexto rural Esto que el título del proyecto suena Fenomenal ¿Vale? Bueno, conectamos, ya no se tienen que Movilizar todo, fenomenal Pues dejarnos Dejarnos Y lo que hicimos fue Irnos a los hospitales, irnos a los centros de salud Hablar con pacientes crónicos Que eran de esa edad Inicialmente en el proyecto había la idea De que los servicios siempre los usaba el paciente Los usaba el cuidador del paciente Y descubrimos que un paciente crónico de 76 años Vive con su compañera De 74 Bueno, es complicado Es complicado si diseñamos un proyecto Un centro tecnológico Pensando que los usaban el que cuida al paciente Porque el que cuida al paciente O viceversa Es homóloga Desde el punto de vista de skills tecnológicos Entrevistamos a asociaciones de pacientes Sobre todo cardíacos Hicimos reuniones Un par de reuniones de grupos con familiares Para entender también Cómo se cuida un paciente Esto que significa En Villanueva Y entramos Hicimos algunas observaciones En contexto De cómo tenían los señores Los pacientes crónicos Que entonces no sabíamos la edad Exactamente Pero voy a entendir Que era gente De la milla de 70 A 85 años Cómo tenían por ejemplo Las medicinas En su casa Porque una de las salidas De los autos Del proyecto Debía ser un pastillero Que recordaba la medicación ¿Vale? Había un tema de tele De medición De constantes vitales Y otro que era Un pastillero Y encontramos Que la gente Tiene una mesilla Con utilidad Con ganchillo Con la bolsa De medicamentos Cienes de miles De medicamentos Con pautas Cada uno Distintas De verdad Si tienes un poco De retención De líquidos Tienes que duplicar La dosis Porque significa Que si no vas a tener Esema hormonal Y que se publica Esta era la mesa De una señora Esta era la mesa De los otros Y con esto Fueron Fueron los inputs Necesarios Para diseñar Un pastillero ¿Vale? Y Se diseñó El servicio Ya después Voy a Volverte a la película Del servicio Porque lo digo tarde Obviamente Era de salud No me podía pensar ¿Vale? Pero para que tengáis Una idea De cómo intentamos Desde el punto de vista De comprensión Del contexto Completo Si aquí estaba El servicio Intentamos dibujar Entender Todos los agentes Entender La perspectiva De todos Los agentes Implicados En el servicio Los pacientes Los familiares Los médicos Las enfermeras Porque en el sistema De salud De enfermeras Fuegan otro rol Distinto Los médicos ¿Vale? Las asociaciones De pacientes ¿Vale? Y obviamente Nos hicimos Una especie De estudio Reflexivo También Y participaron Aquí también Los ingenieros Del proyecto ¿Vale? Para empezar A ver Esa maraña De que estaba Compuesta ¿Vale? Para intentar Aportar De esa De esa Inmersión Salió la idea De que era necesario Que los médicos Fuera los que formaran A los pacientes Y los pilotos Y no una persona Externa No una persona Del proyecto Porque la relación Entre médico Y paciente Es muy cercana Que teníamos Que hacer un manual Muy, muy Sencillito Que explicara Los pasos Por ejemplo Para tomarse Las constantes vitales Como el peso El pulso Y Intención Salió también La idea De que Como iba por el móvil Cada uno De los chacharritos Se comunicaba Con el móvil Que fuese A una orden Por pantalla Pulsa Uno El número Es así Bueno Todo lo grande Que puede ser La pantalla El móvil Pulsa Uno Sí No Digamos que Introdujimos Variaciones Sobre el planteamiento Inicial Y además Para hacerlo Un poco más Encimo del proyecto Tratando de entender Que sentidos Tenía para la gente Esto Este tipo de servicios Y también Desarrollando esas herramientas De manera que En realidad Pasamos una encuesta De a usted Le parece muy bien El servicio De medicina ¿Quién dice que no? Es decir Intentando El de medicina Porque esto Porque es el proceso ¿Cómo se hace Investigación generativa? Pues Cuanto más multidisciplinar El equipo Mejor Un voto No es un capítulo Acotado Para el recuerdo Con función ¿Vale? Si pueden participar Los diseñadores Mejor Si pueden participar Los ingenieros Mejor Si pueden venir Los delegales Que mucha gente Con el trabajo En los proyectos Mejor ¿Vale? Y ven a Si se puede hacer Multidisciplinar El equipo Que asuma La dimensión Y el examinamiento Mejor Tiene que ser Capaz De inspirar A la gente Que está en el proyecto Más allá De la revolución Porque alguien Claro El paradigma Objetivista Es tan fuerte En nuestra cultura Que el número Manda Que muchas veces Dicen Ah pero Hablaros solo Con tres Te ha dado más cruz Esos tres Esos cinco Que una estadística De epidemiología Dice que Hay un 80% De pacientes Que sufren Insuficiencia Cardiovascular ¿Cuál es más inspirador? O ir a una señora Que dice Yo mismo con mi marido Casi Para un diseñador O la cifra De porcentajes Digo Para el diseño ¿Vale? Entonces Básicamente Frente Digamos que No es que vas a hacer Lo que te vas a ganar Pero digamos Que no es una investigación Cuyo parámetro De validez Está En el rigor académico Y no dice una persona Que ha hecho un doctorado Sino que está En la capacidad Para inspirar A los niños Para producir Extrañamiento E inmersión En el niño ¿Vale? Por eso el diseño Es que se materializa Muchas veces En paneles En póster En vídeos Más que En informes Tochos Que la gente se ve ¿Vale? Lo que tratamos De producir Es Que la gente Se sienta Como si ¿Vale? Y sobre todo Durante De tener Algo de empatía La empatía Puede llegar A los extremos El equipo Uno de los equipos De H2C Del año pasado Le tocó trabajar Con mayores Con cómo Cómo crear un servicio Para Para las personas mayores Y La inmersión Hicieron yendo A residencias Haciendo grupos De discusión Con personas mayores Independientes A las dos semanas Estaban aterrados Por el futuro Que les tocaba Había Había que levantar El espacio Que estaban Paralizados De terror Porque algún día Serían viejos Que intentaban Esa realidad Y por otra parte Con un sentimiento De lástima Y de piedad Haciendo a los mayores Entonces eso es Digamos que Hicieron un versículo De nuestro sentimiento Que en realidad Se pasaron De frenada ¿Vale? Me tocó a mí Cuando empezaron A hacer los retos De los mayores Desde ahí No pueden Escobar ¿Vale? Por ahí Lo que tienes que hacer Es ir conmigo Y cuidar la vuelta ¿Vale? Con ese sentimiento Lo que hicimos Fue trabajar el reto Y empezar a formular retos Que bueno Cuando me están llevando No voy a hacer Conmigo Retos digamos Más arreglados Que posieran Esa situación Que le dieran vuelta A esa situación ¿Vale? Desde cómo hacer El reconocimiento De los mayores Aumente el PIB Del país O sea No ver a los mayores Como poquecillos Sino cuál es el potencial Realmente Por ejemplo Por ejemplo De una rama De problemas Y de retos Que exploramos ¿Vale? Entonces Digamos que Lo que sí Lo que sí hacemos La gente Que tenemos Algún entrenamiento En investigación social No es dictar La revolucidad O el academicismo De la práctica Sino entender Dónde Cuál es el extrañamiento Y la inversión Necesaria Para que el equipo Se mueva Y no se paralice De terror Imaginar Un servicio Para niños Que están En un cáncer terminal Por ejemplo Es un turismo Pero no hace nada Así como diseñador Te paraliza El dolor Entonces Digamos que Esa tensión Y la gente Trabaja con el equipo Tiene que suscitar La sorpresa Tiene que regresar Del trabajo De campo Diciendo ¿No te han imaginado Un turismo? Porque esto ocurría así Un poco lo que hace Lo que le pasó a Santiago Con su papelera Y el compromiso Lo cierto es que La investigación O la innovación Central de la persona Sí tiene un compromiso Si me permitís Ideológico Ético De alguna manera Que es El compromiso De co-crear Con las personas ¿Vale? De que Todas las personas Somos creativas ¿Vale? Tenemos capacidad de crear Todas las personas Reflexionamos Sobre nuestra vida Y en realidad No vamos No vamos Como mercenarios Por ahí Encuentrando a las personas Y salimos por miembros Un proyecto Que no va a ser Un proyecto Que durante varias Durante algunas Etapas del proyecto Hace que las personas Participen En la reflexión Sobre la propia Solución De su propio proyecto Depende del presupuesto Depende del proyecto Por supuesto Pero hay algún compromiso Digamos ético Dentro de los De manera que nosotros Digamos Cuando nos dicen A quién nos investiga Su base a un proyecto De innovación Vamos a empezar a investigar Tenemos digamos Alternativas En general Se puede pensar En enfoques De tipo distributivo ¿Vale? Esta es la representación De los daños causados Por un huracán Y esta es una representación De los daños causados Por un huracán Son dados Son dos datos Dos formas De representar datos ¿Vale? La pregunta Que yo hago Y así ¿Qué tipo de preguntas Se hacen Los que asumen Este enfoque? A ver Rapidito ¿Qué tipo de preguntas Producen esta grasa? Cuantitativas Cuantitativas ¿Como cuál? Por ejemplo Número de personas Que han fallecido Cada uno de ellos Número de personas Número de personas Que han fallecido En un huracán En una tragedia En una tragedia ¿Cómo reducir los costes De la tragedia? Esos costes Y cómo se pueden reducir Los costes De la tragedia Los daños económicos ¿Cómo cuantificamos Los daños económicos? Con premio No se producir Exacto Identificamos Identificamos Digamos Es una pregunta Es ¿Qué infraestructura Hay ahora que nos permite Prevenir por ejemplo? ¿Vale? ¿Qué tipo de preguntas? Digamos Se hacería Con el perfil ¿Qué ha sentido Durante el siniestro? ¿Qué ha sentido Durante el siniestro? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo le puedes ayudar? Vale Esa es una pregunta Esa es una pregunta Más de explicación ¿Vale? Pero bueno ¿Qué hubiese ¿Cómo le hubiese ¿Qué cosas le hubiese Podido ayudar? Es más proactiva Probablemente Que como Esa es una pregunta Más de la ONG Que de un pleno de diseño Pero probablemente Es ¿Qué cosas Le hubiese podido Ayudar Que a nuestras Que necesitan Que necesitan ¿Vale? Que impactó En su vida ¿Qué impactó En su vida? ¿Cómo podríamos hacer Para que no volviera A pasar por esa situación? Un poco Hacia el futuro ¿Vale? Como veis Es una persona Aquí es Un todo ¿Vale?